En Rodríguez Clara se fomenta y se impulsa el deporte, con más obras y acciones que permiten que nuestros niños y jóvenes cuenten con espacios dignos para el sano esparcimiento. Por ello, se invirtieron en obras de infraestructura deportiva 6 millones de pesos. Se apoyaron diversas ligas deportivas en varias disciplinas, logrando con ello una gran participación de deportistas. Y además, se promovió la activación física de mujeres, jóvenes y adultos mayores. Como fomento e impulso al deporte, quiero aprovechar para destacar el gran respaldo otorgado a través de la Comune, ya que continuamos apoyando al rey de los deportes, el béisbol y a las diferentes ramas deportivas. Ya que se realizaron visorías del equipo de los rojos de la Isla de Veracruz en categoría juvenil, así como el equipo de Puebla en el fútbol. Resultando seleccionados cuatro jóvenes del municipio. Aprovecho la oportunidad para felicitar a estos jóvenes por luchar por alcanzar sus sueños. Aprovecho la oportunidad para felicitar a estos jóvenes.